¿Qué haces tú aquí? ¿Con tu amigo? Vamos. No viene, ¿no? Claro, me lo he de esperar. Además de Andrajo, soy cobarde. ¿Qué pasa? ¿Que te da miedo a batirte conmigo? Esta vez no va a estar tu padre para salvarte. Eso ya lo veremos. Prepárate a morir. Puedes dejar esto si quieres. Disculparte con Gaby. Cállate y lucha. Últimas palabras. Te veo yo.